Música Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén A partir de este mes las calles de Santiago lucen diferentes Aquí yo vendo charamico de Navidad Ya saliéndonos de lo que son los arbolitos esos pláticos Esto es típico y es muy alegórico la Navidad El ambiente festivo en esta ciudad empieza a sentirse con la colocación de los tarantines Vamos a beber el sabor de la gran manzana Música Vendedores de golosinas, manzanas, uvas y otros productos Ante el panorama que observan este año no tienen gran esperanza Si al otro año una cosa valía 500 pesos, ahora vale 1500 ¿Están entendiendo? Ahora la cosa está difícil, difícil Yo paso el día aquí sentado arriba hasta así Si, es un precio asequible porque tú sabes que la cosa está media floja Y hay que, el que viene aquí se va con la mercancía Para ellos la época más hermosa del año es la Navidad Sin embargo tienen que pasársela a agua, sol y sereno En Santiago Junior Marte, Noticias S&N ¡Suscríbete al canal!